Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. En una reveladora entrevista realizada por el periodista patriota Tomás Mosciati, el abogado, escritor y ex convencional Renato Garín presentó su libro titulado El Fracaso, como se incendió la convención, un relato que desentraña los pormenores del fallido proceso constitucional chileno. En su obra, Garín describe con detalle cómo, desde el inicio, fue marginado por gran parte de la izquierda, en especial por el Partido Comunista, quienes lo veían como un representante de la clase política tradicional, a la que culpaban de la crisis que llevó al estallido social. Esta discriminación no sólo evidenció las divisiones internas dentro de la convención, sino que también reflejó la falta de unidad y coherencia entre quienes se proponían redactar una nueva carta magna para Chile. Garín no escatima en críticas hacia figuras clave como Elisa Loncón, presidenta de la convención, cuya relación con la machi Francisca Linconao estuvo plagada de tensiones y desacuerdos, afectando la conducción del proceso. También dedica un análisis profundo a Jaime Baza, el vicepresidente de la convención, cuyas continuas volteretas políticas y su excesiva exposición mediática no sólo generaron desconfianza entre sus colegas, sino que también contribuyeron al caos que terminó por consumida la convención. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso de El Patriota con la verdad y el análisis crítico. Si volvieras, yo sé que esto es imposible volver atrás, pero si volvieras atrás sabiendo todo lo que va a ocurrir, ¿volverías a participar? La verdad es que no. Patricio Fernández me parece uno de los grandes responsables de lo que ha ocurrido en Chile. ¿Qué ha ocurrido en Chile? Sí, los últimos 6, 7 años. Porque Patricio Fernández es nombrado por Michel Bachelet, luego del bailoteo en Cuba, que él cuenta en su libro. Se gana la confianza, ¿cierto? Y entonces es incluido en este proceso, en el primer proceso de Bachelet, recordemos, ¿no? Y de ahí en adelante él se ha vuelto una voz constitucional en todos los foros, incluso en la academia. Y yo pregunto, bueno, ¿cuáles son los datos curriculares de Patricio Fernández para hablarnos de derecho constitucional? Comunista exageroso, tienen que salir todos de Chile. O sea, los incas llegaron a este territorio y lo hicieron suyo. Por ende, la discusión que se da de Santiago al Norte, específicamente, sobre el rol del Estado de Chile con los pueblos originarios, habría que darle a otra manera, porque son más bien incas que se apropian del territorio y hacen pactos políticos. Yo mencioné el pacto de Pomayre, por ejemplo, ¿no? Donde bautizan a un niño católico, aparte es aymara y es inca, y tiene una madre mapuche. Es decir, hay un pacto político en torno al indigenismo, muy temprano, que no sé si estos voces actuales comprenden. Vamos a hablar de este libro y su autor. Título, El fracaso. Cómo se incendió la convención, la convención constitucional que fracasó. El autor es Renato Garín, es abogado, profesor de derecho, magíster en prensa, con estudios en la Universidad de Nueva York, estudios en la Universidad de Oxford. Fue diputado, renunció a su diputación para ser convencional constituyente. Autor de este libro, y además, partícipe de un fracaso. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Tomás. Oye, mira, lo primero que te quiero decir es que, claro, siempre uno hace una especie de balance, y el libro también es un balance tuyo. Si volvieras, yo sé que esto es imposible volver atrás, pero si volvieras atrás sabiendo todo lo que va a ocurrir, ¿volverías a participar? La verdad es que no. O sea, ¿seguirías siendo diputado? Tenía muy difícil la reelección, por ende yo creo que no habría sido reelecto. Estaría en mi casa, tal como estoy ahora, pero la convención me dejó una huella indeleble, psicológica, política, curricular, académica. ¿Psicológica vas al psicólogo? He trabajado, digamos, el tema desde diversos ángulos, ¿no? Yo creo que nadie que pasó por la experiencia de la convención salió indemne. ¿Psicológicamente indemne? Sí, yo lo sigo viendo, sigo viendo que los convencionales que no han trabajado el tema, no lo han deglutido, digamos, siguen actuando como estaban en la convención, no han hecho la autocrítica. ¿Quiénes, por ejemplo? Yo veo que el movimiento de la lista del pueblo, que ha ido cambiando de nombre, siguen en la posición de octubre del año 19, veo que quienes se organizaron como movimientos sociales constituyentes también están en posición rupturista con la elite, que yo creo que pasó ya. Ya no. Oye, mira, martes 14 de septiembre, vigésima sesión. Y leo que tú escribís aquí en el libro, ya no quiero estar dentro, no quiero volver a la sala 5, no quiero más de ese lugar, de esos gritos, de esas personas. ¿Ya estabas decepcionado? ¿Tienes un grito de desesperación? ¿Te demoraste muy poco en estar desesperado? Sí, la verdad que sí, porque dado que yo venía renunciado de la Cámara de Diputados, buena parte de los colegas convencionales consideraban que mi elección había sido ilegítima o injusta. Por ende, escuchaba peroratas, interpelaciones diarias, todos los días, de diversas índoles. ¿Te atacaban? Sí, desde el humor hasta las funas, digamos. O sea, había todo un registro y me fue agotando eso, la verdad. Oye, mira, aquí está la justificación del libro. Este libro condensa las anotaciones, preguntas y cavilaciones inscritas en un cuaderno que me acompañó desde el día inicial. Aquí se reúnen 30 años de identidades conflictuadas, capaces de hacer arder cualquier capilla. Son los 30 años marcados por la irrupción definitiva de las mujeres en el poder. Son los 30 años del cambio climático, del surgimiento de Internet, del consumo masivo de los nuevos ricos, riquísimos, y de un Chile impensable para nuestros abuelos. Entonces, tú trataste de ver lo que estaba ocurriendo y cómo se iba a plasmar esto a nivel normativo, porque al final eso era. Y de ahí tu decepción. ¿Por qué tú quisiste ver todo esto y no? No. Me encontré con una institución donde el resentimiento gobernaba la interacción humana. Toda la interacción humana. ¿Tenían resentimiento contra ti? Manifestaban algún tipo de resentimiento porque yo era la clase política dentro de este espacio, junto con el ex senador, otros ex diputados, ex ministros, y se nos imputaba el fracaso del sistema político chileno en octubre del 19. Entonces pasamos a ser rostros de un problema político, y eso me pareció muy injusto siempre. ¿Te trataron como un privilegiado? Sí. ¿Por qué? Al menos el primer semestre se me hizo sentir, desde distinto ángulo, de distintas maneras, la idea de que la Cámara de Diputados, y para qué decir el Senado, eran representantes o símbolos de algo que estaba muy mal en la elite política chilena. Que puede ser cierto, el diagnóstico puede estar correcto, pero sin indicarnos a las personas que hayamos sido electos para esta tarea, que tenemos experiencia parlamentaria, como un problema, yo creo que se ha demostrado que fue una muy mala estrategia. Rostros, yo diría emblemáticos, inolvidables, de la primera etapa de la convención, pero que la marcaron, fueron Elisa Loncón y Jaime Bassa. ¿Cómo calificas su desempeño? Muy mediocre, la verdad. ¿De los dos? Sí. Ambos son académicos, ambos tienen un currículum que uno diría fuera de la convención, es espectacular, pero sin embargo su experiencia política del día a día le empieza a pasar la cuenta desde los 15 minutos que son electos. Llaman a una sesión, al día siguiente de ser electo, usted recuerda, sin cerciorarse de si estaban las condiciones técnicas. Y entonces empieza el dime y diretes con el gobierno, en una dinámica completamente desahuciada. Era evidente que íbamos mal si era una pelea contra el gobierno. Y luego Jaime Bassa en particular, dado que la profesora Loncón es lingüista y no es abogada, Jaime Bassa asume como una especie de guaripola jurídico, no como de líder, abogadil del espacio. Entonces todas las preguntas jurídicas relevantes, Jaime Bassa tenía la respuesta. Y varias veces se equivocó. Pero era un jurista con estudios, con experiencias, ¿cómo se equivocaba? Lo que ocurre es que el derecho constitucional como disciplina, Tomá, y la audiencia quizás tiene una confusión en esto, es bastante blanda. Es distinta al derecho civil que tiene 2.000 años, al derecho laboral que tiene una lógica interna, al derecho administrativo que tiene una lógica interna. Los constitucionalistas son políticos, en general, que hacen clases sobre las constituciones. Y entonces cuando se ven movidos o llamados a una responsabilidad tan grande como esta, él no tiene un acervo al cual echar mano. Y entonces empieza una improvisación en él como persona muy grande. Y Jaime Bassa además, en particular, la persona manifiesta una cierta voluntad de protagonismo excesivo. Lo vemos en su banda de rock cuando termina la convención, que nos notifica a todo Chile, ¿cierto? En las últimas noticias sobre su banda de rock, que era el vocalista de la banda de rock. Lo vemos en su desempeño poético en la bohemia porteña, también es conocido por leer el poema, ¿cierto? Los cerros del paraíso. Y vicepresidente de la convención constitucional. Todo confluye en su este protagonismo excesivo y que él no estaba preparado para ese momento. ¿Después han vuelto a hablar ustedes? Yo no. No, intenté mandarle el libro a todos los mencionados y no ha sido posible comunicarme con muchos de ellos. ¿Cómo? Han entrado una lógica de círculos cerrados, lamentablemente. Pero hay cortocircuitos, ¿qué es lo que hay? Hubo un cortocircuito, al menos en mi caso, muy profundo, a finales del primer semestre, que yo considero que se comete una falta de ética muy grave cuando ocurre el piscinazo de Concepción. Que lo negaron y era verdad. Y ahí ocurre, a mi entender, una falta de ética grave, que es que se le pide a carabineros de civil que intervengan en el Hotel Petra, de nombre macondiano, por cierto, Petra, ¿cierto? Para que no se entreguen las grabaciones de las cámaras y para que se impida a los periodistas ir a preguntarle a las autoridades del hotel. O sea, hubo toda una actuación para impedir conocer la verdad. Así es. Y me parece que... O sea, Elisa Aloncón mintió. Me parece que... Cuando dijo que esto era una mentira. A ella la engañaron desde el colectivo socialista. Ah, fueron los socialistas los que engañaron a Aloncón. Porque quienes terminan en la piscina, el gran protagonista es el señor Pedro Muñoz, vicepresidente de la convención en ese momento, que era el cumpleañero ese día que se estaba ocurriendo la noticia, ¿verdad? Y es el primero en negarlo. Y entonces, claro, Elisa Aloncón, con mentalidad académica, ¿cierto? De una universidad combativa como la USACH, le cree al jovencito de la historia, ¿cierto? Y la emprenden contra Radio Bío Bío y su periodista, de manera completamente insana. Y ahí comienza, creo yo, la paranoia injustificada de que hay un complot de los medios nacionales independientes incluso contra la convención. Uy, Jaime Abaza prometió una... Tú lo escribes en el libro, ¿no? Desparlamentarización del ejercicio constituyente. Pero, ¿quiénes eran los ex parlamentarios aquí? Claro. Esta es una materia... Fue un ataque duro, ¿no? Aquí se ha intentado decir, Tomás, que la convención fracasó porque hubo un muchacho duchándose, porque otro cantó con guitarra, o porque Rojas Bade nos mintió. Es verdad. Todo eso ocurrió. Pero aquí hay algo mucho más profundo, que es que la naturaleza de la institución constituyente, que fue esta convención, se intentó ir modificando en el camino. Se intentó cambiar el barco cuando ya había zarpado en el agua. Y entonces, Jaime Abaza, mediante esta retórica de decir desparlamentaricemos la convención, lo que quiere decirnos es la convención es una institución sui generis como nunca ha habido otra en la historia. Y esto es falso. La convención constitucional, el consejo constitucional, la asamblea constituyente, póngale usted el nombre que quiera, va a ser siempre un parlamento. Escucha, delibera, y vota normas. ¿Quién es Jaime Abaza? Yo no lo conocía, pero él dice, se reproduce en Tulí un discurso, y dice, esta idea del consenso del centro que se fue forzando durante los últimos 30 años, no solamente en Chile, sino que en el mundo, es un consenso que se construyó de manera artificial, de manera forzada, se nos obligó muchas veces a concurrir a un espacio de acuerdo, etcétera, etcétera. El ataque conceptual a la tesis del consenso del centro, además de la mención crítica contra los intelectuales liberales, eran condimentos perfectos, se escribe acá. Pero él había trabajado con Ricardo Lago. Claro. Entonces, ¿quién es Abaza? El de Ricardo Lago, el que dice esto en la convención, ¿quién es? Yo conocí a Jaime Abaza hace 20 años, más o menos atrás, él era ayudante de Óscar Godoy, muy destacado académico liberal de la Nación Nacional, del ala liberal de Rene, los que iban contra Jarpa, por darle un contexto. Y Jaime me pareció un liberal muy lúcido, muy moderno en su manera de pensar. Sin embargo, a medida que va avanzando la crisis política en Chile, él se acerca, claro, a Lagos, luego se distancia fuertemente del lago al punto de cuestionar los 30 años sin ninguna piedad, ¿verdad? Y termina siendo un intelectual como de estas democracias radicales, al estilo Chantal Mouffe, Laclau, ¿cierto? En el Frente Amplio, en el contexto del Frente Amplio. Y me parece que él, como trae esta formación liberal, sobreactúa en algún rol, en este rol de protagonista, sobreactúa esta beta antiliberal, para satisfacer entonces a esta izquierda comunitarista, colectivista, que no le gusta el individuo como sujeto de derecho solamente. O sea, se pasa de rosca. Sí, 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 sí. La convención es un ejercicio de pasarse de rosca. Completamente. Y claro, el que está arriba, el guaripola jurídico, es el que lleva la batuta. Usted lo recuerda, yendo a una comisaría a liberar dos constituyentes que estaban detenidos por desorden. ¿Y Elisa Loncón? Que fue muy dura en sus conceptos. Sí, Elisa Loncón es un personaje difícil de decirlo. ¿Sí? La mejor manera de interpretarla es en su relación conflictuada con la machi Francisca Linconao. Dentro del mundo mapuche de la convención, había dos liderazgos. La presidenta Loncón y la figura espiritual de la machi. Y la presidenta Loncón nunca supo lidiar con esta figura religiosa a la izquierda de ella, que la trataba amarilla en el fondo todo el tiempo. Así está el discurso, ¿no? Entonces Elisa Loncón, a mí no me termina de quedar claro si ella es una exconsertacionista transformada en un bacheletismo 3.0, si es una radical como es Jaime Baza, si es un etnonacionalismo a la humala en Perú, o es más bien una persona que se acomoda al viento que sopla aquel día. Y esa es la sensación que me termina quedando. Ahora, ella desfigura su rol completamente, y aquí equivoca, republicanamente, la idea de la presidencia de la convención al victimizarse. Ella equivoca al ser víctima. Gracias por seguir. Garín ofrece un análisis detallado de cómo la convención se convirtió en una especie de barco que, una vez zarpado, intentó modificar su rumbo sin contar con un plan claro, lo que llevó inevitablemente a su naufragio. Describe cómo la falta de planificación inicial y la improvisación continua minaron la confianza en el proceso, tanto al interior de la convención como entre la ciudadanía. Los debates internos, en lugar de centrarse en ideas claras y propuestas sólidas, se vieron marcados por divisiones ideológicas y luchas de poder que terminaron por desvirtuar el propósito original de la convención. Garín critica duramente la forma en que las decisiones se tomaban sobre la marcha, sin un rumbo definido ni un consenso real, lo que resultó en un documento constitucional que carecía de coherencia y visión a largo plazo. Esta falta de dirección fue uno de los principales factores que llevaron al rechazo masivo de la propuesta en el plebiscito, subrayando el fracaso de un proceso que, en palabras de Garín, fue condenado desde el inicio debido a la falta de preparación y a la arrogancia de sus promotores. En su libro, Garín no sólo documenta los eventos que llevaron al fracaso de la convención, sino que también denuncia la profunda hipocresía que impregnó todo el proceso. Aunque la convención se presentaba como un espacio para democratizar las instituciones chilenas, en la práctica, operaba bajo una lógica autoritaria y excluyente. Garín describe cómo los mismos convencionales que abogaban por la inclusión y la participación ciudadana en realidad imponían sus propias agendas, ignorando las propuestas que no se alineaban con sus intereses ideológicos. Esta contradicción no sólo deslegitimó el proceso, sino que también dejó en evidencia la incoherencia de aquellos que se presentaban como defensores de la democracia. El autor concluye que este doble discurso, sumado a la improvisación y a la falta de liderazgo, no sólo destruyó la credibilidad de la convención, sino que también nos costó a los chilenos 22 mil millones de pesos. Un precio exorbitante por un proceso que, en lugar de unir al país, terminó por dividirlo aún más. Garín alerta sobre las lecciones que deben aprenderse de este fracaso, enfatizando que, sin una visión clara y un compromiso genuino con la democracia, cualquier intento de reforma está destinado al fracaso. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. No te pierdas ningún episodio. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate. Juntos, construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.